Isabel y su grupo Brindaré por tu amor, porque ya tú te vas De este amor no queda nada, pues ya todo terminó No lloraré si no me quieres, no sufriré si no me amas Nuevo amor encontraré y seré muy feliz Te dejo libre, te puedes ir, quizás con otro te olvidaré Yo de tu lado me marcharé, olvidaré y no volveré Te dejo libre, te puedes ir, quizás con otro te olvidaré Yo de tu lado me marcharé, olvidaré y no volveré Yo de tu lado me marcharé, quizás con otro te olvidaré Yo de tu lado me marcharé, quizás con otro te olvidaré Brindaré por tu amor, porque ya tú te vas De este amor no queda nada, pues ya todo terminó No lloraré si no me quieres, no sufriré si no me amas Nuevo amor encontraré, nuevo amor encontraré y seré muy feliz Te dejo libre, te dejo libre, quizás con otro te olvidaré Yo de tu lado me marcharé, olvidaré y no volveré Te dejo libre, te puedes ir, quizás con otro te olvidaré Yo de tu lado me marcharé, olvidaré y no volveré Te dejo libre, te puedes ir, quizás con otro te olvidaré Yo de tu lado me marcharé, olvidaré y no volveré Te dejo libre, te puedes ir, quizás con otro te olvidaré Yo de tu lado me marcharé, yo de tu lado me marcharé Yo de tu lado me marcharé, olvidaré y no volveré Destrucida Producciones Destrucida Gracias por ver el video